Sé que la tarde duele más, cuando me alejo derrotado, que si me queda corazón. Espérame, se vuelve cansada del camino, me siento sin fuerza, la verdad, no encuentro un minuto para andar, me vuelve a llorar. Espérame, y mira también mi corazón, que vaga sediento y el dolor, que rompe el silencio, su clamor, en mi infierno. Sé que la tarde duele más, cuando me alejo derrotado, que si me queda corazón, en soledad lo he sepultado. No sé dónde murió el poeta, no sé si hacerte otra promesa, no me parezco nada a quien se me ha dado de ti, no sé. Solo espérame, solo espérame. Y dame un minuto para estar en silencio, descansar en silencio, y el corazón bendiga en cada parte de mis sueños. Y dame un minuto de mirada sin miedo, quiero darte de nuevo, los detalles que he guardado y que son tus tonos de él. Sé que es difícil levantar, y hay mil cosas por cambiar, pero ahorita el corazón se va a esperar. Sé que en la tarde duele más, cuando me alejo derrotado, que si me queda corazón, en soledad lo he sepultado, no sé dónde murió el poeta, no sé si hacerte otra promesa, no me parezco nada a quien se enamoró de ti, no sé, solo espérame, solo espérame. Y dame un minuto para estar en silencio, descansar en silencio, que tu brazo bendiga en cada parte de mis sueños. Y dame un minuto para estar en silencio, que tu brazo bendiga en cada parte de los sueños. Que es difícil levantar, que hay mil cosas por cambiar Pero te grita el corazón sin despedir